Esto es una mierda Esto es una mierda Me caigo en esta porquería Ojalá se muera ese hijo de puta Esto es algo magnífico Y hará que todos tus deseos se cumplan en un instante Pero no, no siempre cumple Esto es una mierda Ojalá se muera ese hijo de puta Ese hijo de puta